Este roble tierno también muestra sus flores que son una maravilla que muestra la creación aquí en este lugar de la Ciudadela Norte donde los robles también tienen su historia y tienen su principio Estamos ubicados aquí en la ciudad de Ocaña en la parte conocida como el Puente de la Gloria es la parte urbana de esta ciudad sin embargo aún en medio de ella y a pesar del ruido de la ciudad podemos apreciar gran parte de la naturaleza que nos permite disfrutar de un panorama hermoso y de una bendición en cuanto al alimento que concede el Onipotente aquí se pueden apreciar las flores producidas por el árbol llamado barbatusco es un árbol muy típico de esta región donde aquí le damos un gran valor tradicional y exquisito a estas hermosas flores que tienen un aroma muy agradable y muy peculiar es muy fácil su recolección y se puede utilizar en diferentes formas para preparar muchos platos exquisitos que aquí en esta región de Ocaña son muy típicos y muy populares Estamos en territorio de la Universidad Francisco de Pablo Santander Seccional Ocaña En este día el ganado pastea aquí en estos prados cerca a la universidad aquí la naturaleza se hace más bella a través del paisaje los árboles y todo lo que hace bello el mundo natural Continuamos grabando esta serie para este día en los alrededores de la Universidad Francisco Pablo Santander Seccional Ocaña muy cerquita al río llamado Algodonal estamos apreciando en estos momentos la hermosura de un árbol llamado aquí Jaboncillo el cual tiene este nombre debido a que nos presta el servicio para lavar las ropas ya que cuando están secas estas pepas de allí podemos extraer echándolas en agua la porción de jabón que nosotros podamos necesitar es muy práctico y muy fácil su uso ya que la sustancia es realmente como pegajosa y produce también un buen aroma es algo muy natural que nos provee Dios a través de la naturaleza para que así podamos nosotros disfrutar del placer de lavar nuestras ropas y también podemos contemplar que este árbol provee buen sombrío para que inclusive los animales del campo como el ganado puedan reposar acá bajo su sombra todo el mundo habla del calentamiento global del calentamiento de la tierra pero es un fenómeno que se ha presentado en toda la historia de la humanidad y la historia de la tierra no debemos desesperarnos por los medios de comunicación que siempre hacen un énfasis faltando primeramente la cordura en este aspecto o sea que la tierra si tiene que sufrir este periodo de verano pero no no es que este sea el fin porque si el calentamiento global lo colocamos como el fin del planeta la extensión del planeta está pasando igual que el cristianismo hace unos 120 años o 600 años atrás cuando dijeron que el mundo se iba a acabar y después de eso muchos personajes muchos personajes de la historia cristiana dijeron esas palabras eso es basado en que los evangelios nos enseñan a que a que esto tendrá fin pero eso es una palabra filosófica la tierra no tiene fin porque los fundamentos del antiguo testamento de la literatura del antiguo testamento nos dicen que que la tierra la hizo Dios con un propósito eterno o sea que no se acaba que no se destruye puede que se quemen algunas partes de la tierra como lo estamos viendo ahora por los medios de internet y y estas cosas pero no no deja de ser partes de la tierra porque en asunto del calentamiento global hoy la gente se le ha metido eso aquí en el sentido en la cabeza y resulta que no hacen hablar sino más del calentamiento global que ya no hay agua es porque no vienen al río mire si usted viene al río puede participar del agua que nunca faltará esa es la promesa de la sabiduría de Dios que las aguas nunca faltarán pero si nosotros nos nos acomplejamos porque no tenemos conocimiento del manual de la tierra digamos así claramente entonces vamos a a sentir una quemacina que no es que está ardiendo sino solamente la idea de la mente la la mentalidad de la humanidad no debemos de conocer que este río ha bajado su cauce eso no se puede desconocer y que en otras partes del mundo las aguas están mejorando pero siempre habrá agua ya esa no es esa no es la plaga que nos va a destruir estas guaudas podemos apreciar que están cambiando de hoja y todo tiene su tiempo aquí en esta eterna primavera en esta parte del mundo los árboles cambian y su cambio lo leemos en el follaje la hoja de la guauda sirve de alfombra en este pequeño bosque pero al mismo tiempo que unos árboles o las guaudas dejan sus hojas es tiempo para que otro árbol florezca aquí en este bosque así que el calentamiento global no es tampoco lo que todo el mundo está diciendo porque a estos árboles se necesita el verano para ellos para que florezcan y den sus frutos anuales es muy popular prácticamente en todas las culturas del mundo que los ciudadanos acudan hacia las riberas de los ríos para disfrutar allí de un descanso que que les está lo que